Me la paso pensando en ti, imaginando aquí, tú sin nada en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo, cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, si me agoté el tiempo. Te hecha un río que ya no te veo y creo que el amor se puso feo, tú eres mi trofeo y... De la manera que quieras te pienso, tiemblo, el ambiente se pone propenso, la vida se amarga cuando uno está tenso, falló el resultado y no estás en mi senso. Nos vemos en la calle cuando el tiempo pase, el que pesa mucho se queda fuera de base, déjalo que fluya para que no te atrase, la vida es la que esperemos en el enlace. El que robaba gorra en el viseo, me la paso pensando en ti, imaginando aquí, tú sin nada en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo. Cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, se me agoté el tiempo. Me la paso pensando en ti, imaginando aquí, tú sin nada en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo. Cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, se me agoté el tiempo. Oye, te vi llegar, quisiera acercarme a ti, pero... Oh no, qué estilo y qué flow, tienes a baby girl, la... Que pase y deja la estela, ella es, you know, la que me tiene fuera de control, ella es, you know, la que me tiene loco por su amor. Mujer, tú me haces temblar, cuando te veo bailar, no lo puedo evitar. Me pones crazy, baby, baby, me pones crazy, baby, baby, qué estilo tan sexy. El que no conoce el amor no lo siente, cada vez en tu corazón inocente. Y se siente, el defensa te da miedo y te arrepiente, y tu amor lo agoniza en el puente. De viejo frío del olvido, por hacer esta carta yo te pido, que me conteste algo de las tantas cosas que te escribo. Porque puntico, mayo, por fin me desvivo. Cada vez que te veo bailando, la liga matando, en la pista flotando, presiento, se acerca el momento, tu cuerpo en la disco, una bomba de tiempo. Me la paso pensando en ti, imaginando aquí, que si manda en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo. Cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, me agoté el tiempo. Quisiera tenerte otra vez aquí, lady mami, you know me, y sigo temblando pensando en ti, no veo el momento volverte a sentir. Quiero tenerte aquí, sentirte aquí, besarte a ti, sentirme feliz, arriba de ti, tiemblo, tiemblo, cuando te pienso. Caminando así, por encima del mundo, caminando así, por encima del mundo, enamorado de ti, como un cruel vagabundo, enamorado de ti. Mi bomba mola, los dos, las cosas que nos duelen, nunca se lanzó, sin ti me siento los dos, somos uno en dos, así que nunca baby, me digas adiós. Oh no baby, yo voy a enseñarte a amar, y eso no se me va a olvidar, contigo voy a estar, así tiene que mover, tierra, cielo y mar, hay que luchar, por la persona que queremos en esta vida amar. Me la paso pensando en ti, imaginando aquí, que si manda en mí, cuando te siento, tiemblo, tiemblo. Cuando te pienso, tiemblo, tiemblo, me agoté el tiempo. Se habla gringo y baby rata, y este es el combat, M Music, Jumbo, el que produce solo, DJ Eric. Ful, criollo, ras, un cuarto poder que pas, con baby rata y gringo, el duro, de mayor fallecón. Cuarto poder Venezuela, baby rata y gringo, aquí no se está buscando, y qué pasó, qué pasó.